Música Me gustaría hablar de Loana Spangerber. Loana Spangerber es una mujer rumana con tan solo 50 centímetros de diámetro de cintura. Es decir, una cosa así, una cosa diminuta de cintura. Mide unos 68 y pesa 40 kilos. Actualmente es la modelo con la cintura más pequeña del mundo entero. Además es una cintura natural, no ha sido provocada a través del uso de corsets. Es una cintura con la que según ella ha venido al mundo. Y además hace contraste con sus caderas que son de 80 centímetros de diámetro. La diferencia es abismal. Allí donde ella vive dice que ha sido rechazada por la gran mayoría de los chicos. No la veían atractiva por el simple sentido de que parecía pues algo deforme, ¿no? Al tener esas proporciones tan poco comunes parecía algo deforme. En contrario de lo que podáis pensar viendo este vídeo, esta mujer no ha sido, no ha tenido digamos una vida sencilla. Se han estado metiendo con ella a menudo. Y no es una mujer que sea anoréxica ni coma poco. Todo lo contrario. Es una mujer que se come al día todo tipo de fritos, chocolate, carne, todo tipo de comidas con muchas calorías. El problema que tiene esta mujer está en su estómago, que tiene el estómago del tamaño de una canica prácticamente. Con ese estómago enseguida se llena e independientemente de que coma chocolate o cualquier otro alimento no puede engordar. Con tan solo 40 kilos y 1,68 metros de altura, esta mujer se ha visto en grandes dificultades para encontrar a una pareja. Pero finalmente la ha encontrado. Ha encontrado a un hombre que sabe valorar lo especial que es ella. Este vídeo no es para hacer reflexionar acerca de la delgadez extrema. Porque esta mujer no pretendía estar delgada. Simplemente es un vídeo para mostrar lo excepcionales que pueden llegar a ser algunas personas. Los cuerpos de algunas personas. Hay que ver cómo la genética de esta mujer le dio un cuerpo tan increíble. Increíble y raro para muchos. No se sabe qué decir. Son proporciones, o sea, una cadera así y una cintura así. Son cosas incompatibles prácticamente. En fin, es genético, no hizo nada para tenerlo y digamos que ya venía de serie. Una mujer interesante. Con tan solo 40 kilos de peso, dudo que a la mayoría de vosotros os despierta algún interés o os guste. A mí sinceramente me gustan con más peso. Pero bueno, la respeto porque no es una persona anoréxica que haya recurrido a las modas y se haya dejado llevar. Como las típicas modelos de pasarela. Esta mujer simplemente tiene un estómago pequeño que le impide aumentar de peso. Gracias. Gracias por ver el video.